con todos. Hoy día viernes 3 de agosto vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Y como primer término vamos a pasar lista. Señor Sergio Mésquez Salazar, gerente municipal. Secretario técnico del comité, señor Juan Briceño Pomar. Gobernador del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP y Delfonso Raúl Moncada Baglieto. En representación del comandante PNP, el alférez PNP Pamela Quinto Cuadros. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuórum reglamentario damos por instalada la sesión y lo que corresponde ahora es pasar en primer término a la premiación de un grupo de 11 serenos destacados. Después de la premiación pasaremos a recibir los informes de los distintos jefes de área y después al cumplimiento de las tareas encomendadas en la última sesión. También tenemos que definir la fecha de nuestra sesión descentralizada y creo que con eso vamos a tener más que suficiente para esta sesión. Bien, entonces como primer número por adelante vamos reconociendo a los destacados serenos del distrito. Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, que será reconocido con el Tulipán de Oro por acciones destacadas. A cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana. Del área 1, Johnny Solórzano Sánchez. El 2 de mayo el sereno compuesto de responsabilidad en la calle Enrique Palacios, cuadras 3 y 4, se percata de un robo de accesorios ocurrido en la calle Inclán, número 340. Hecho cometido por dos hombres y dos mujeres quienes al notar su presencia se dan a la fuga a bordo de un vehículo de station vago en color blanco. Procediendo a su persecución y captura a la altura del cruce de las avenidas El Sol y Grau, frente al estadio Galvez Chipoco, en Barranco. Con apoyo del personal de Serenazgo de Miraflores y de Barranco, así como del personal policial, logrando detener en el lugar a uno de los varones y a las dos mujeres, una de ellas con una menor de edad, en los brazos. Siendo conducidos a la Comisaría de la Policía Nacional de Perú de Miraflores para el esclarecimiento del caso. Sereno Carlos Fernández Carrión El 30 de mayo, en circunstancias que el Sereno se desplazaba por la cuadra 4 de la calle Genaro Castro Iglesias, se percató que la señorita Patricia Mauri Guerra estaba siendo víctima del robo de su teléfono celular marca Nokia, por parte de un sujeto que conducía una bicicleta color azul montañera. Se procedió a la intervención logrando capturar a Rodolfo Andrés Montes Olivares, de 20 años, quien fue conducido y puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de San Antonio. Serenos Aldo Medianero Calderón, Jorge Chávez Rodríguez, Jerónimo Pérez Coronado. El 7 de junio, en circunstancias que el Sereno Aldo Medianero Calderón se encontraba patrullando, recibe la comunicación de la Central Alerta Miraflores que se estaba produciendo un robo a domicilio en la avenida Roca y Boloña, número 497, dirigiéndose de inmediato al lugar y cuando llegó se percató que habían huellas de zapatillas en la pared colindante del predio. En compañía de los serenos Jorge Chávez Rodríguez y Jerónimo Pérez Coronado, procedieron a revisar el domicilio y los predios colindantes y al llegar al predio ubicado en la calle Manuel Almenara 172, en el techo encontraron a un sujeto agazapado y escondido, quien fue identificado como Adrián Iturbe López, quien fue conducido a la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Miraflores. Gracias. Gracias. Sereno Hamilton Ortiz Pacheco. El 29 de junio, a inmediaciones de la calle Alfredo Salazar, cuadra 4, el sereno se percata que una persona baja rápidamente de una camioneta 4x4 estacionada en el lugar, la misma que era perseguida por un sujeto, procediendo al apoyo respectivo, reduciéndolo y reteniéndolo. Asimismo, recibió información que en el interior del vehículo de placa BOR465, color negro, se encontraban sus cómplices, los mismos que se daban a la fuga, procediéndose la persecución. En dichas circunstancias, uno de los ocupantes de contextura gruesa, trigueño, amenaza con un arma de fuego al sereno y logra fugar con dirección a San Isidro. El sujeto retenido fue identificado como Jimmy John Montes Herrera, de 28 años, siendo puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del sector. Sereno Ricardo Rojas Ríos. El 16 de julio, en circunstancias que el sereno realizaba su patrullaje motorizado por la calle General Iglesias, fue informado sobre la presencia de un presunto delincuente involucrado en un tiroteo ocurrido momentos antes entre las avenidas Comandante Espinar y Pardo, procediendo de inmediato a patrullar su zona, logrando visualizar el presunto delincuente que corría por el lado derecho de la vereda de la calle Roma, cruzando la calle Berlín, perdiéndolo de vista, optando por descender de la moto para indagar sobre su ubicación, circunstancias en que el delincuente apareció frente a él y lo amenazó con un arma de fuego, golpeándole el casco y haciendo que agachara la cabeza. Sereno Moisés Roncal Chávez. El 27 de julio, siendo las 3 y 20 de la mañana, el sereno comunica a la central Alerta Miraflores el hallazgo de un maletín deportivo en la cuadra 3 de la calle General Silva. Al efectuarse el registro del maletín, se constató que en su interior contenía, entre otras cosas, la suma de 292 euros, 14 tarjetas de crédito y documentos varios. Haciendo las averiguaciones del caso, se verificó que el maletín pertenecía a la señora Basti Olga Alida, procediéndose a entregarle sus pertenencias. Sereno Joaquín Pichardo Durán. El 28 de julio, siendo las 3 y 50 horas, el sereno visualiza que en la puerta principal del local comercial Indeco, ubicado en la avenida Paseo de la República, número 5099, jurisdicción de Surquillo, estaba abierta en el front y se encontraba una camioneta Station Vagon con dos personas que sacaban mercadería. Los presuntos delincuentes, al precatarse de la presencia del sereno, se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por diferentes calles de Miraflores y Surquillo, siendo apoyados por diversas unidades, movilizadas por la Central Alerta Miraflores, optando a los delincuentes por abandonar el vehículo y darse a la fuga. Operadora de la Central Alerta Miraflores, Laura Medina González. Por demostrar, a lo largo del periodo de evaluación, criterio y asertividad para dar respuestas adecuadas y oportunas a los vecinos en situaciones de urgencia, dando lugar a comentarios favorables y felicitaciones de los mismos, así como al reconocimiento de sus superiores y compañeros. También tiene el récord de la mayor cantidad de emergencias telefónicas correctamente atendidas. Bien, dejamos constancia que hay una persona que no ha venido, por alguna razón que va a ser averiguada por la gerencia, pero eran 11 los denominados o nominados para ser premiados. A todos ellos, mi felicitación más sincera por el trabajo realizado y por la buena labor reconocida, además, por parte de la Municipalidad de Miraflores. Eso es muy importante para nosotros. Bien, entonces, quedan ahora liberados los miembros que han sido reconocidos y le voy a pedir un pequeño cuarto intermedio a la mesa. Voy a pedirle al mayor Guillén que me acompañe. Tenemos unos vecinos que han venido para hablar de un tema particular, en concreto, con usted por un tema de San Antonio, o de la Aurora, en realidad, y lo que yo quisiera, por lo menos un corto intermedio con relación a mi persona. Podríamos ir avanzando, coronel Briceño, dando cuenta con los temas, o los temas, mejor dicho, que se han estado trabajando de las semanas anteriores. Entonces, le cedo la palabra a usted, sigue con la conducción de la reunión. Yo me voy a excusar un momento con el mayor y retornamos en breve. Muchas gracias. Para dar cuenta al comité de las medidas que se adaptaron con relación a todas las celebraciones de las fiestas patrias y al plan de operaciones especial que se puso en funcionamiento en el distrito, coordinado por la Policía Nacional, por las dos comisarías de la Policía Nacional y con el apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y sus dos áreas. Los resultados que se han obtenido en esta fiesta han sido bastante óptimos, no se han producido hechos de trascendencia en el distrito. se han cubierto todos los puestos, sin novedad. Con relación al concurso que se anunció en la sesión anterior del comité, este se viene desarrollando a cargo de la Secretaría Técnica que se designó, que es la Gerencia de Participación Vecinal, quien está recibiendo las propuestas. Se han sostenido, personalmente he sostenido reuniones ya con el integrante del jurado, con el señor Carlos Basombrío, al quien se le ha hecho entrega de las bases, se le ha explicado el concurso, se le ha indicado el objetivo y hemos coordinado las fechas de reuniones para ultimar los detalles. Con respecto a los mecanismos de denuncia que se señalaron que se iban a habilitar, la semana que viene se está gestionando una reunión con el equipo técnico de Voxiva para incorporar una nueva posibilidad al programa que permita que sin que oficialmente se produzca una denuncia y con una marca especial introducir las comunicaciones que nos efectúen los vecinos, esto es con la finalidad de ganar en lo que se refiere a la cantidad de la información de que disponemos. Porque como todos conocen, muchas personas no se acercan a denunciar porque consideran los trámites muy engorrosos, consideran que están ocupados en otras tareas y que no amerita acercarse a denunciar. Sin embargo, para la gestión de la seguridad en el distrito es muy importante conocer las ocurrencias de los hechos y por esto se está viendo esa posibilidad de incorporar con la salvedad y con el cuidado de que no se trata de una denuncia formal, sino de una información que nos transmiten los vecinos o el público en general, incorporar esta capacidad al programa para enriquecer nuestro mapa del delito. Por mi parte, eso es lo que tenía que informar a la mesa con relación a los avances que se han hecho y las coordinaciones ya para reiniciar esta semana los servicios normales de fin de semana con los programas Renuévate y todo el resto de actividades que están programadas, así como la feria de Innova. Yo, si me permiten, daría la palabra al comisario de Miraflores para que también dé cuenta de los avances y de los servicios que se han cubierto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los integrantes del comité. Principalmente, las actividades de Fiestas Patrias han sido cubiertas de forma sostenida en la mayor cantidad de puntos críticos de la localidad y sobre todo hacer conocer a la población de Miraflores que se llevó a cabo desde el 29 hasta el 31, la séptima cumbre latinoamericana y del Caribe de inteligencia policial con sede en el mar, de lo cual han venido 58 representantes de diferentes países que han estado durante estos días participando en esta cumbre y han tenido, el día de la clausura han tenido unos elogios enormes con relación a lo que es el orden y la seguridad en este distrito, así como la organización del evento que ha sido una cosa muy importante para, no solamente para el distrito sino para el país, que ha quedado muy bien en lo que es seguridad y orden. Asimismo, también hemos tenido una serie de hechos que han sido puestos en conocimiento de forma oportuna a las autoridades respectivas. El día de ayer también se ha capturado a un falso taxista que al ser intervenido por personal policial se quiso dar la fuga y creándole un problema al efectivo, lo ha arrastrado casi una cuadra cuando este lo intervino. Se le pudo posteriormente neutralizar en su fuga y se pudo determinar que esta persona no tenía brevete, no tenía documentos del vehículo. Son los que a veces son empleados para asaltar o realizar otros hechos delictuosos a las personas que siguen usando este tipo de servicio por necesidad a veces. Bueno, básicamente eso es todo lo que ha pasado. Gracias. 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 No sé si algún miembro de la mesa tendría alguna intervención en tanto esperamos la llegada de nuestro comisario de San Antonio, el señor alcalde, presidente del comité. La señora Carmela. Buenos días, doctor Sergio Mesa, señores miembros del Codice. En vista de que en el mes de julio, más o menos a fines de mes, han ocurrido robos en edificios, los vecinos manifiestan que por favor sería conveniente de que se pongan casetas de seguridad. Al respecto, les manifestamos de que hay una orden municipal en donde está prohibido y más bien se les sugerió y se les dijo de que ya van a aumentar las patrullas de serenazgo, los motorizados y también tácticos en diferentes zonas. También manifiestan de que sería conveniente empadronar a los vigilantes urgente y capacitarlos lo más pronto posible a los vigilantes de los edificios. También manifestaron el consumo de drogas en la Pajada Balta. Queremos saber si ya hay resultados al respecto. Gracias. Gracias, señora Carmela. Con relación a la instalación de las casetas de seguridad, ya se ha explicado ante el comité los motivos por los cuales la política de la municipalidad no incluye la instalación de casetas. Sin embargo, como bien lo ha explicado usted y ya se ha dado cuenta a todos los integrantes del comité, se está incrementando la flota vehicular en 12 vehículos, 12 automóviles y 61 motos que van a incluirse, incluyendo 20 bicicletas y 5 ceguay más puestos a disposición del patrullaje de la zona, con lo cual se intensificará muchísimo la frecuencia del patrullaje. Con relación a los vigilantes particulares, como es de conocimiento también del comité, ya se ha realizado el empadronamiento, tenemos registrados y no solamente registrados sino verificados los antecedentes de todos los vigilantes que prestan servicios en Miraflores. Estaba pendiente, sí, y me comprometo a ver el estado en el que se encuentra, la impresión de los mil ejemplares, porque eran 892 vigilantes particulares, los mil ejemplares del manual del vigilante particular de Miraflores, que junto con una capacitación personalizada se le va a entregar a cada uno de ellos con el registro correspondiente para que... Y con relación al tema del consumo de drogas, más bien se han estado planificando la ejecución de operativos, no sé si me permite el comisario de Miraflores podría... Sí, adelante. Con relación a la información de la bajada de balta, que está bastante avanzado ese trabajo, lamentablemente no se puede hacer de forma inmediata porque esto obedece a veces a una serie de factores que van no siempre a favor nuestro, como es la posesión inmediata de la droga o tener realmente la certeza que tenga en ese momento. Hay un trabajo de vigilancia, esperemos que en estos días ya esté el resultado listo y poder intervenir no solamente al que ha comprado, sino al que ha vendido y saber de dónde la sacan, que es lo importante, no solamente sacar la parte principal. Con relación también a los vigilantes particulares, quería hacer una recomendación que si bien es cierto que se piden que se les capacite, piden que se les dé cierta información, pienso que los vecinos de los edificios también deberían de tener alguna obligación en sus estatutos de que cuando va un efectivo policial a hacer una diligencia, no lo pongan como primer obstáculo al vigilante, porque el vigilante dice, no puede pasar, pese a que la policía tiene todo el derecho a pasar a la área común del edificio, se producen hechos a veces roces que no deberían darse y son por indicaciones de los mismos propietarios, no permiten el ingreso, entonces lo que ha ocasionado es que en más de una ocasión se tenga que reducir al vigilante para que pueda pasar el personal, hacer unas acciones sobre todo cuando hay hechos de violencia familiar, son los primeros en oponerse a que ingrese el personal a verificar esto. Entonces así como piden seguridad también que den las facilidades del caso. Es una reflexión. Gracias. Bien, yo quisiera aprovechar el momento también para entregarle a nuestro secretario técnico, al señor Juan Briceño, un brochure con documentación que he recibido de la policía suiza, entregada a través de un ciudadano peruano que vive allá en Suiza. tiene algunos elementos interesantes como policía de proximidad y algunos conceptos que está trabajando la policía suiza. Me gustaría que lo podamos revisar y ver qué se puede tomar de ahí o qué experiencias podríamos nosotros tomar de este grupo que viene trabajando algunos conceptos interesantes en uno de los cantones suizos, concretamente en la zona de Friburgo. Eso con cargo a ser reestudiado, revisado, visto. Voy a pedir a los jefes de área que comiencen a hacer su exposición y por favor adelante. Hay un pedido... Perdón, sí. Adelante, señora Justina Prado, gobernadora del distrito. Buenas, disculpen que un poquito tarde llegué por motivos. La semana pasada, bueno, es un reclamo, ¿no? La semana pasada en Alfonso Garte, cuadra 3, había un buzón abierto, dos y media de la noche. Yo, bueno, como siempre, también salgo a verificar las cuadras, así, me fui al hospital de por ahí vine, por Angamos. Entonces, eso es su trabajo de la telefónica que han dejado abierto. Y tuve que llamar a un serenajo que estaba en el parque Marzano y vino a verificar y le pasó incluso reporte, dijo que iba a pasar a la seguridad ciudadana. Y el señor se acercó, claro, con buena voluntad lo tapó, porque ni siquiera estaba cubierto los bordes, hacía aire libre. Él no se veía de noche la diferencia de que uno a veces va, pero no hay una distinción, que la luz es tan oscura que en Miraflores, ¿no? A veces no nos ayuda también, es parte también de Luz del Sur, que debería haber un poquito más claro los focos, no sé, ¿no? A veces para poder identificar los números de algún incidente que está pasando, qué sé yo. Entonces, de lejos no se ve. Él me reclama. Gracias, señora gobernadora. He tomado nota y se van a dar instrucciones para que los serenos a lo largo de sus rondas, de todo el patrullaje que hacen en el distrito en el día. Tomen nota también inmediatamente de todas esas constataciones que efectúe de buzones o cualquier otra novedad, falta de alumbrado eléctrico, aniegos o cualquier otra cosa. Inmediatamente, den cuenta la central para coordinar con la entidad responsable a fin de que se solucionen los... Sin perjuicio a que se tomen las medidas inmediatas que es señalización para evitar que haya algún accidente que lamentar. Eso se va a disponer a partir de este momento inmediatamente. Señor Carreras. Buenos días con todos vecinos miraflorinos. Señor Briceño, no todo es malo en el distrito. Siempre tenemos nuestras cosas buenas, más buenas que malas, definitivamente. Yo he recibido una infinidad de correos en estas dos semanas y he hecho un resumen. El cual agradezco mucho a las vecinas de la Aurora, de diferentes lugares que se han reunido conmigo y me envían una sugerencia. Una sugerencia porque las han vivido, han vivido este pequeño malestar que es cuando hacemos el cambio de turno y me sugieren que sea mitad, mitad. ¿Por qué? Porque una señora que al cual está muy agradecida al personal del serenazgo, muy agradecida a los efectivos que estaban por ahí que sin conocer la problemática se acercaron y la socorrieron, tanto el sereno como la unidad móvil. Ella pidió un auxilio mecánico, pero no llegaba y había pasado una hora. No obstante, en la central alerta de Miraflores parece que hubo una pequeña discrepancia con la señora, totalmente entendible, porque ya si le dicen 15 a 20 minutos, si llegan después de una hora, cualquiera se puede volver impaciente. Pero agradece infinitamente la atención de los serenos por tratar de solucionar la problemática y en ese momento era sencilla, sucedió. Entonces, ella sugiere que... Perdón. Bueno, como es una sugerencia, ¿no? He observado lo del sur que, bueno, incluso acá los pagos son altos, si nos cobra el distrito, bueno, un alto porcentaje debería darnos más servicio de la luz a nivel distrito de Miraflores. En otros distritos son más alumbrados públicos, se ve más visible. Lo único que reclamo es eso. No se puede distinguir a lejos, hay cuadras que son un poco oscuras que a veces uno no se puede acercar por cuidado personal. Ese me reclamo. Gracias. Continuando, entonces, yo le pido a usted que conjuntamente con su equipo técnico fueran la manera de los horarios, a ver si mitad, mitad, ella en un primer lugar. En un segundo lugar, quiero solicitarle a usted una reunión personal el día de hoy por una discrepancia que tenemos. Ahí también aporto acá al comité que se debe tener conocimiento de cómo y cuándo y el horario de las mudanzas. De las mudanzas, cuál es el horario. Mi conocimiento es hasta las seis de la tarde. Ya después de las seis de la tarde puede suceder cualquier cosa y nosotros los vecinos no tenemos conocimiento y pueden cruzarse cualquier idea. No todos los vecinos tienen que saber la normativa. Tal vez ustedes, que son los miembros de ley, están en ello. También aprovecho de traerles el saludo del coronel bailón en el cual estuve reunido ayer y por unas circunstancias futbolísticas y estuvimos hablando sobre el tema de Miraflores. Me hace llegar sus respetos y saludos al señor alcalde. Hablamos del tema de seguridad ciudadana y siempre las puertas están abiertas. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Por unas circunstancias futbolísticas. ¿Ha estado usted en el estadio ayer? Muy bien. Espero que haya ido a hinchar por el mejor equipo del Perú. Bien. Ahora vamos a pasar entonces a lo que corresponde con la información de los jefes de área. Por favor, adelante. Buenos días. Señor alcalde. Jorge Muñoz. Señor gerente municipal Sergio Mesa, damas caballeros del Consejo de Seguridad Ciudadana. Las intervenciones relevantes del día 28 de julio, un robo frustrado que impidieron a cuatro delincuentes comunes concluir la sustracción de un vehículo. Esto se realizó después de una persecución. Los individuos abandonaron el vehículo y fugaron hacia la zona de Surquillo. Se hizo conocer a la comisaría de Medias Flores. Auxilios prestados. Se atendió el día 27 a una persona que presentaba inconvenientes de salud, dolores en el pecho, el mismo que fue trasladado a Casimiro y Yoa con apoyo de la central Coracán. El mismo 27 hubo un caso de un accidente en un menor de 10 años y con apoyo de la Can se logró ubicar a la familia y fue trasladado a la clínica angloamericana. El 28 de julio hubo un intento de suicidio, una persona de sexo femenino, 18 años, con problemas personales, trató de arrojarse por el acantilado, fue apoyado por el personal de Serenazgo, impidió que sucedieran de gracias mayores. El 29 de julio, el personal de Serenazgo apoyó a una señora que tenía problemas de fuga de gas, realizando el aislamiento correspondiente, situación que tranquilizó y evitó daños mayores. El 30 de julio hubo apoyo una persona de sexo masculino de 80 años, el mismo que sufrió una caída del puente Angamos, al parecer intentó suicidarse. El 30 de julio un taxista fue auxiliado cuando tenía un problema de epilepsia. El primero de agosto se apoyó a un menor abandonado en un taxi, fue como consecuencia de que la empleada lo dejó en el vehículo, se hizo las gestiones, ubicó a los padres, al abuelo y madre del niño. Se atendieron cinco quejas vecinales, cuatro correos electrónicos, dos cartas externas, estiques preventivos, yo estaciono pésimo 221, notificaciones de fiscalización, área 112, operativos realizados. Se prestaron servicios en los colegios emblemáticos y particulares, en los horarios de entrada y salida, continúa el apoyo en el programa segregación en la fuente de basura no es basura, los días lunes y jueves, se cubre servicio en los puentes, con personal de la brigada cadena para prevenir actos delictivos, se realiza patrullaje conjunto con el personal de la DIROVE, se continúa con el patrullaje integrado de Serenazgo de San Isidro, en el Parque María Rey, se continúa con los operativos tamborileros, domingos, en el Ovalo Gutiérrez se realizan operativos permanentes y sostenidos en coordinación con fiscalización y control. Eso es todo, señor Alcalde. Muchas gracias. Pasaría el jefe de área número 2, por favor, para hacer su exposición. Buenos días, señor Alcalde, buenos días, señores, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores y señores. Soy el comandante en situación de retiro de la Policía Nacional, Eudaldo Valenzuela Luna, jefe de área 2. Las intervenciones resaltantes del área 2, del viernes 27 al jueves 2 de agosto, viernes 27 de julio, el jueves 2 de agosto, son las siguientes. El martes 31 de julio, el personal de Sereno, el Sereno que estuvo en el Parque Kennedy, se percata de un sospechoso el cual inmediatamente vio que le estaban robando el celular a una señorita. Inmediatamente el delincuente, al darse cuenta de esto, comienza a correr y fue capturado por unidades de serenazgo con apoyo de la policía y fue conducido a la comisaría. Después, el jueves 2 de agosto, a horas 15 y 30, al sereno Eduardo Rivera Sela, de servicio el 28 de julio y San Martín, un taxista le dice que en las intercensiones del 28 de julio comporta hay un sujeto que estaba robando espejos de los autos. El sereno acude de inmediato y lo ve infraganti al delincuente y al notar su presencia éste empieza a correr hacia la avenida Larco iniciándose la persecución siendo apoyado por la unidad de auxilio vial y un efectivo policial siendo conducido a la comisaría posteriormente los dueños de los vehículos se acercaron a la comisaría a recepcionar sus espejos asimismo se han hecho operativos de construcción civil cuatro operativos de construcción civil el 30 de julio el 31 de julio y el primero de agosto las inmobiliarias Juan Fani en las acacia 260 empresa biocar acacia 160 danielson malecón grupo tic malecón armendariz de los cuales en la primera son 18 obreros intervenidos la segunda 14 obreros intervenidos 20 obreros intervenidos la tercera y 14 en la cuarta el día viernes 27 de julio con apoyo de un alférez y tres oficiales de la comisaría de la familia a las 22 horas se dio inicio habiendo concluido las 00 horas reteniéndose a cuatro menores que fueron encontrados en el parque de salazar y otros en la calle las pisas siendo conducidos a la comisaría de familia para los procedimientos legales y exámenes respectivos se continúa con los operativos diversos de erradicación de mendigos comercio informal lavadores de autos prostitución drogadicción recicladores ruidos molestos quejas atendidas hay cuatro quejas individuales dos grupales y dos virtuales los servicios continúan los servicios en todo el microcentro del arco también con el personal de seigua que cubre de 8 a 16 horas todo el microcentro el arco diagonal chair parque central parque kenny que diez canseco porta malecones desde el faro hasta la pileta de armendariz todo el malecón de la reserva el parque intihuatana champañá letonia salacear y domodozola así mismo se sigue cubriendo servicios de puentes de 7 a 15 y de 15 a 22 apoyados de 7 a 15 por el área 3 y de 15 a 22 el área 2 y de 17 a 22 el personal canino del área 1 para evitar robos y sobre todo los los bujilleros que ya han desaparecido del lugar se sigue cubriendo servicios en las iglesias se presta servicios en los colegios asimismo se cubre servicio de serenazgo a las 24 horas del día en el parque meritón porras por considerarse una zona amplia y que necesita control permanente protección y a los menores en los parques asimismo de su conocimiento señor alcalde que todos los fines de semana se refuerza todo el sector del microcentro de miraflores y se realizan operativos permanentes asimismo se interviene en alguna alteración del orden público si es que hubiera la actitud del personal es buena y su moral es alta eso es todo señor alcalde bien muchas gracias yo quisiera quedarme nomás con esta última frase de la actitud es buena y la moral es alta para mí es muy importante que los serenos tengan una buena actitud con relación al servicio y a las personas que se les da el servicio he notado una mejora sustancial en líneas generales del trato de los serenos comenzando desde el momento en que saludan a las personas y uno de los temas también muy importantes es la atención que tienen a los temas que están tratando nosotros un punto que todavía puede estar pendiente es el uso de los teléfonos vamos a prohibir el uso de los teléfonos en los servicios pero para eso estamos terminando de adquirir los handis necesarios para estar debidamente comunicados mientras que no tengamos el 100% del equipamiento que estamos requiriendo vamos a seguir usando estos teléfonos que no nos traen un beneficio necesario pero más adelante sí como parte de la buena actitud vamos a prohibir uso de teléfonos porque siempre hay por ahí la posibilidad de que alguien reciba una llamada o se distraiga con una llamada o haga una llamada eso hay que recalcarlo y esto va para las tres áreas en realidad tomo lo dicho como parte de lo mencionado por el comandante Valenzuela pero es un tema aplicable a todos muchas gracias señor alcalde buenos días señores miembros del consejo de seguridad ciudadana buenos días vecinos miraflorinos soy el comandante en retiro enrique pasano sarabia jefe del área tres de seguridad ciudadana y serenago de miraflores en lo que va en el área señor alcalde durante el patrullaje cotidiano que se cumple en el área el día 7 de julio en el parque garcía calderón en su patrullaje continuo el sereno del puesto táctico del parque ubicó un teléfono celular de última generación que se encontraba en dicho parque extraviado logrando ubicar al propietario del mismo el señor jorge valles que había sido un transeúnte del distrito no quedando agradecido por la actitud de la devolución de dicho artefacto asimismo el día 12 de julio el vigilante particular de la calle alcalá en el área de san antonio se percató que un individuo estaba manipulando la puerta de una casa comunicando inmediatamente a la central de alerta miraflores y esta la unidad del de la zona logrando se capturara al individuo que se encontraba manipulando el domicilio a las 3 de la mañana resultando con antecedentes policiales y puestos a disposición de la comisaría de san antonio asimismo el táctico de mariano odicio con ricardo palma en un accidente de tránsito con daños materiales y personales auxilió y protegió a las víctimas de personal iniscrupuloso que estaba tratando de sacarle sus objetos particulares a los accidentados siendo capturados y puestos a disposición de la comisaría de san antonio asimismo señor alcalde en el patrullaje nocturno a las 0 1 y 40 el supervisor de turno del área 3 se percató de un vehículo que se encontraba estacionado con una señora desesperada en el interior se encontraba su hijo un menor de 15 años con convulsiones y dolores en el pecho siendo prestado de inmediato los primeros auxilios de respiración boca a boca porque el menor se encontraba con falta de respiración y siendo conducido a insistencia de la mamá al hospital Casimiro Ulloa donde lo estabilizaron al menor logrando con esta acción lograr un mal mayor asimismo el día 28 de julio el sereno táctico de general Silva encontró un maletín conteniendo dinero en euros ubicando a la propietaria del mismo y devolviéndole la integridad del dinero con todas las prendas que le cantaban en el maletín igualmente el motorizado en su ronda ubicó una billetera en la pista de la calle general Castro Iglesias logrando identificar a un ciudadano costarricense que se ha encontrado que se encuentra en la ciudad de turista devolviéndole la integridad de toda su documentación células de identidad carnet odontológico de Costa Rica y toda su documentación correspondiente ha sido entregada se ubicó a este turista por intermedio de la embajada costarricense habiendo llegado a la base 3 y con un acta se le ha entregado toda la documentación quedando eternamente agradecido por la prontitud de su ubicación y la entrega de sus documentos así mismo señor alcalde se han realizado operativos de prostitución en casas de cita habiéndose intervenido en la avenida Larco 10101 con 5 féminas un parroquiano y una presunta proxeneta siendo puestos a disposición de la policía y con atestado a la fiscalía de turno así mismo se han intervenido 4 casas de cita más con 3 féminas en la primera un parroquiano 2 féminas y un parroquiano en la tercera 2 féminas y un parroquiano con proxeneta en la cuarta y 2 féminas y un parroquiano en la quinta casa de cita todas estas han sido clausuradas por fiscalización se actúa conjuntamente con la policía nacional y con la sugerencia de fiscalización para las clausuras correspondientes igualmente señor alcalde se continúa con los operativos de construcción civil en el área de san antonio habiendo intervenido a 4 construcciones haciendo un total de 120 obreros que se han verificado su documentación encontrándose todos ellos en correcta en regla la documentación correspondiente se han atendido quejas diversas a los vecinos y solucionado juntamente con las demás gerencias comprometidas en ellas el día 20 de julio señor alcalde se procedió a hacer un patrullaje con el presidente de la zona 11 en compañía de todos sus miembros de la presidencia haciendo un patrullaje por toda la zona 11 para la verificación de las novedades y que in situ puedan ver cuál es el patrullaje que se efectúa en su zona quedando muy agradecido y haciéndonos conocer las inquietudes que ya se han puesto en conocimiento del área correspondiente se continúa con los operativos de decomiso de recicladores y igualmente ese material decomisado se contacta con las compatadoras para el arrojo correspondiente en esos camiones y el decomiso a los lavadores de autos se cubren los servicios en las iglesias correspondientes en las horas de culto se está prestando servicio señor alcalde en la bioferia con el cierre de 15 de enero con Francisco del Castillo y chariarse con Francisco del Castillo desde las 17 horas del día viernes a las 17 horas del día sábado para evitar cualquier molestia con los vecinos lo que viene dando un buen resultado asimismo el día sábado de la bioferia se cubre servicio con dos serenos de seguridad ciudadana dos inspectores municipales y personal de fiscalización conjuntamente con el comisario de San Antonio seguimos realizando los operativos de identificación de vehículos de última generación de lunas oscurecidas con la autorización correspondiente y de motos lineales a fin de evitar cualquier vehículo que pueda estar ingresando a cometer ilícitos ese es en resumidas cuentas señor alcalde lo que se viene cubriendo y haciendo en el área 3 para beneficio de la comunidad Miraflorina el parque automotor está conforme señor alcalde los 10 vehículos operativos y las motos igualmente 8 motos operativos que están cubriendo el servicio cotidiano permiso señor alcalde muchísimas gracias comandante pasano damos también la bienvenida a la alférez susan rosas cotrina que se ha incorporado al comité ella representa a la mayor chile de asto que en esta oportunidad no ha podido hacerse presente con esto podemos decir que tenemos quórum absolutamente pleno lo cual es muy muy positivo en el comité quiero aprovechar para mencionar que el día 15 de agosto a las 9 de la noche va a haber un simulacro nocturno de defensa civil me gustaría que el señor Carlos Girena pueda darnos algunos alcances y además que vayamos desde ya coordinando la participación de todos los miembros de esta mesa de seguridad para aquel momento si señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité tengan ustedes muy buenos días vecinos todos como es de pleno conocimiento el 15 de agosto 9 de la noche va a haber un simulacro de sismo y tsunami en la costa peruana cuyo magnitud será de 8 grados a una distancia de 190 kilómetros de la costa peruana siendo el epicentro y el hipocentro entre 30 y 50 kilómetros de profundidad la comodidad mira florina tiene que estar preparada hay una gran convocatoria en ese sentido pero queda en nosotros como instituciones públicas el demostrar nuestra capacidad en cuanto a la respuesta inmediata en tal sentido en tal sentido exhorto más allá de la responsabilidad inherente de cada uno de ustedes poner en práctica los planes operativos de evacuación tanto en la línea de la policía nacional y de bomberos la municipalidad de Miraflores a través de la sugerencia de defensa civil ha capacitado a 100 serenos brigadistas de apoyo los cuales van a salir en este trabajo de sismo a realizar un trabajo de apoyo a la ciudadanía contamos también con la presencia de los señores regidores que van a ser los veedores y también algunos funcionarios residentes en el distrito la capacidad nuestra está disponible y vamos a entrar con logística y recursos humanos disponibles para dar la certeza a la ciudadanía mira florina que estamos capacitados para atender en cualquier situación adversa desde el último sismo que nosotros tuvimos dimos la instrucción de dejar en cada parque la señal ética para que la gente se esté familiarizando eso se ha hecho no sé si en todos los lugares por el paso del tiempo se ha mantenido la señal ética yo presumo que sí de la vuelta que he dado me ha parecido pero me gustaría que se confirme que la señal ética esté en absolutamente todos los parques y por otro lado sería bueno hacer una coordinación con nuestro departamento de imagen institucional para que se refuerce el mensaje de cuáles son los puntos que corresponden a cada zona de manera tal que las personas estén debidamente informadas el grueso de las personas o el grueso de los ciudadanos no es necesariamente muy consciente de dónde están estos puntos entonces hay que seguir trabajando en la información eso al margen de tener todos los recursos al día para cada una de las carpas que van a ser las carpas que se van a instalar en los 14 puntos del distrito yo sé que tenemos todos los recursos pero hay que ver que esos recursos estén vigentes porque hay algunos que tienen alguna fecha de expiración o cosas por el estilo que no deberían estar excedidos o expirados en el término que le corresponde todas esas cosas se van a verificar el día del simulacro este tiene que ser un simulacro muy cercano a lo que podría ser la realidad entonces por favor eso es lo que vamos a evaluar y vamos a evaluar la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones que se van a simular esa noche ¿de acuerdo? bien tenemos nosotros una fecha definida todavía no me gustaría que sea producto de una decisión de este comité para el próximo la próxima sesión descentralizada que habíamos dicho que iba a ser en el parque tradiciones teníamos las opciones que las fechas fuesen los días viernes viernes 17 o sábado 18 a mí me gustaría que fuese el viernes 17 para que además en un sitio tan digamos transitado como es la avenida Ricardo Palma la gente que pueda llegar pueda compartir con nosotros esta este comité descentralizado si el comité lo considera pertinente podríamos ya definir la fecha estamos de acuerdo aquellos que estén a favor se van a levantar la mano expresándolo en señal de conformidad ok aprobado entonces por unanimidad muchísimas gracias tenemos ese punto ya tomado como decisión correcto no sé si hay algún otro tema vamos en orden pero por favor señor alcalde nosotros en primer lugar como representante de las juntas vecinales en el nombre propio yo le agradezco muchísimo la decisión que usted tomó con esto del corso de WOM de cobrarle por el pase por el uso de nuestras vías porque siempre es un gasto siempre es una molestia para todos los vecinos y esto va para seguridad ciudadana que tanto lo necesita en segundo lugar los vecinos los delegados vecinales en este presupuesto participativo hemos dicho presente apoyando la propuesta de cámaras y el control de tránsito yo realmente quiero agradecer públicamente a través de la sesión a todos los delegados vecinales que votaron unánimemente cuando yo les he solicitado y dijeron presente tercero felicito a nuestro cuerpo de bomberos me sentí muy orgulloso desde el palco verlos desfilar este 29 de julio muy pero muy orgulloso y más aún cuando escuché que tenían conocimiento los civiles de la compra y de la escalera que viene no hay que bajar la guardia me siento bien 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 honrado no pertenezco al cuerpo de bomberos soy un miraflorino estuvimos con el alcalde luchando la compra de la escalera y me sentí satisfecho que congresistas y otros personajes supieran del hecho y el desfile de ustedes y para cerrar señor alcalde esta semana es el onomástico esta semana que entra el onomástico de nuestro comisario este 7 de agosto que siempre está con los dolores de cabeza de todos los vecinos pero siempre sonriente y atendiéndonos eso era todo muchas gracias señor carrera espero que los dolores de cabeza no sean por este por el cumpleaños este si 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 nosotros haremos la respectiva felicitación el día pertinente señor Javier Árkins si buenos días señor alcalde y todo el comité señor carrera un poco que se adelantó a un agradecimiento formal la reunión la última reunión antes de fiestas patrias no no quise intervenir porque no se había esperado el tiempo prudente de ley en lo que es el comité de adquisiciones quiero formalmente compañía de los vecinos agradecer a nombre del cuerpo general de bomberos voluntarios del perú del personal de la compañía que tengo ahora mi cargo que es Miraflores 28 el excelente diría yo trabajo del comité a cargo de la compra de la escala telescópica un trabajo yo diría limpio y ordenado que permitió en los tiempos y los plazos solicitados por ley poder adquirirla y obviamente a través de ello agradecer a su persona a la municipalidad y claro que sí a los vecinos por haber creído en la posibilidad de que parte del presupuesto participativo del año pasado sea utilizado en la compra de esta escalera telescópica no quiero redundar mucho al respecto creo que habrá su momento simplemente comentarles que eso nos pone a la vanguardia de los distritos en el país con una escalera telescópica moderna los pocos avances que ya tenemos de de investigación o por datos de fabricante hay tres de estas en el mundo o por lo menos en América uno está en la Casa Blanca una en una mina y la otra está viniendo al distrito de Miraflores pero estas tres prácticamente por equipamiento que se ha conseguido colocar para respuesta a emergencias esta sería la la de mayor equipamiento entonces agradezco nuevamente al municipio a usted por creer en nosotros por apoyarnos y a los vecinos gracias las gracias a ustedes y el compromiso también de la municipalidad con el cuerpo general de bomberos creo que es un orgullo para todos nosotros ver que las cosas se van plasmando y que se van consiguiendo y que esto se pone al servicio de las personas esa es la la finalidad que hay tenemos nosotros programado ya el próximo mes deberíamos estar recibiendo la unidad de rescate para eso están además viajando tanto su persona como el gerente municipal para verificar el estado del trabajo de esta unidad y que venga a Lima ya el próximo concretamente a Miraflores el próximo mes el tema de la escala es un asunto que todavía como está en proceso hay que armarla va a demorar un poquito más pero debemos tenerla Dios mediante el próximo año esa es la la idea adquirida ya está hay un proceso de selección que ha sido ya terminado y ahora viene la etapa de terminar de fabricarla prepararla para que eso tiene un plazo pero hay un dicho que dice no hay plazo que no se cumpla entonces habrá que esperar el plazo y tendremos esta bondad en particular para Miraflores pero en general para Lima y eso es lo bueno que estamos nosotros desde acá propiciando bien me parece que también el coronel Briseño había pedido el uso de la palabra le damos el uso de la palabra si señor alcalde solamente para informar al comité que a partir de la decisión que se ha tomado acerca de la reunión descentralizada la semana que viene se van a mandar a confeccionar mil volantes para ser repartidos entre los vecinos de las áreas circundantes y se va a realizar la convocatoria correspondiente para lograr la participación masiva de los vecinos con la exposición de sus problemas de sus inquietudes eso era para conocimiento de la mesa muy bien muchísimas gracias habiéndonos ya excedido en el término de la reunión reitero el agradecimiento a todos por el compromiso que muestran y a seguir trabajando los temas cotidianos por ejemplo las actividades que tenemos ustedes ya saben cuáles son las que siempre se están dando en el distrito el trabajo de refuerzo de estas actividades en los últimos días se están desarrollando también varias actividades culturales y de espectáculos entonces hay que hacer algunas coordinaciones con las respectivas comisarías sobre todo la comisaría central para que este refuerzo digamos de actividades o de servicios se pueda dar un punto no más que me preocupa que si he visto hay muy mala práctica en los estacionamientos de vehículos precisamente por la llegada de estos espectáculos y en calles conocidas como Grimaldo del Solar Esperanza Bonilla La Paz etcétera se están estacionando mal los vehículos entonces tenemos que continuar tanto con la campaña de Yo estaciono pésimo que es una campaña netamente municipal con la que se pegan unos stickers en los vehículos para que se tome conciencia de esto como con el tema del apoyo de la Policía Nacional con las respectivas multas de ser el caso en las zonas donde se encuentran estos vehículos mal estacionados entonces eso es algo que yo sí quisiera pedir como un refuerzo particular porque seguimos teniendo algunas dificultades con el mal uso de los estacionamientos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana perdón había una una última sí en base al comentario que ha dado usted señor alcalde es súper importante hemos tenido un par de inconvenientes minutos entre que me hubieran dos carros para poder doblar el carro no dobla por el tamaño y al momento de pasar pasábamos prácticamente a milímetros de los autos si bien la ley nos permite que si nos llevamos el espejo retrovisor estaríamos casi amparados por ser una emergencia no se trata de eso se trata de prevenir como usted lo indica nos ha complicado bastante el acceso podría ser una cosa mayor eso fue un amado donde el personal pudo bajar a pie pero de ser algo mayor va a ser muy muy complicado si hay hay zonas que están claramente identificadas por ejemplo en esperanza hay un hotel que continuamente un hotel que existe hace algún tiempo que no tiene una isla para dejar a los pasajeros y que hacen utilizan la vereda al utilizar la vereda es una zona donde no se pueden estacionar los vehículos utilizan parcialmente la vereda o a veces totalmente la vereda pero dos vehículos y siempre están dejando un vehículo parcialmente también tomando la vía la vía carrozable y entonces ahí un vehículo común y corriente no pasa mucho menos una unidad bomberil que tiene dimensiones más grandes es complicado por eso hay que siempre estar tomando las medidas del caso yo ya le he pedido al señor Rubén Grilo que intervenga con este tipo de cosas pero es un es mucho más eficiente el apoyo policial entonces por ahí viene el tema por ahí viene la mano en alguna época se podían poner cepos pero esa tampoco es una solución porque el cepo inmoviliza el vehículo y tampoco podía pues pasar finalmente una motobomba o lo que fuere para una situación de emergencia además que esto fue prohibido constitucionalmente por el impedimento de libre tránsito de los vehículos pero si tenemos que utilizar los mecanismos que están en nuestras manos para evitar cualquier situación desagradable como las que se acaban de describir bien ahora si muchísimas gracias por la participación y nos estamos viendo en la siguiente reunión muchas gracias gracias